Si le preguntamos a cualquier persona acerca de si conocen mujeres científicas, su respuesta más probable será que únicamente conocen a Marie Curie. Evidentemente, a lo largo de la historia ha habido muchas más. Pero sus increíbles logros y aportaciones han sido eclipsados por hombres. Sin ellas no hubiéramos podido construir la humanidad tal cual es hoy. Así que, bienvenidos a este nuevo vídeo de Uno Noctianos acerca de mujeres en la ciencia. ¡Empezamos! La primera mujer de la que quiero hablar es Hipatia de Alejandría. A todo el mundo que haya visto la película Ágora, le sonará este nombre. Y a todo el mundo que no la haya visto, por favor, vedla, es excelente. Bueno, esta mujer fue la primera en reivindicar el papel del género femenino en lo que sería la ciencia y la técnica. Esta mujer era filósofa, física, bióloga, etc. Bueno, ya sabemos que en aquella época los hombres sabios griegos, los filósofos y, bueno, científicos en general, dominaban todos los campos. ¿Qué le pasó a esta mujer? La mujer fue asesinada a manos de un grupo de cristianos en el año 416 d.C. Sus trabajos fueron considerados una elegía. Hipatia ha sido considerada como un símbolo de las ciencias y una santa patrona de las mismas. Es un claro ejemplo de la lucha de la ciencia contra lo que sería la irracionalidad y la desfachatez. Segamos con una primatóloga. Para quien no lo sepa, los primatólogos estudian primates. Bueno, no sé para qué lo he explicado, ya lo dice el propio nombre, pero se llamaba Jen Godwell. Estudió, pues, lo que sería el comportamiento, el uso de herramientas y los modos de vida de estos animales. Sus profundas y fructíferas investigaciones le valieron el Premio Príncipe de Asturias 2003 de la Investigación Científica y Técnica. A continuación, os presento a una sismóloga y geóloga. Se llamaba Inch Lehmann. Y su aportación fue descubrir que el núcleo de la Tierra estaba compuesto por dos capas. Un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido. Entre estas dos capas encontramos la discontinuidad de Lehmann, que, bueno, lleva su nombre. La siguiente mujer que os quiero presentar es Valentina Terechakova. No sé si he pronunciado bien el nombre, como os podéis imaginar, es rusa. Y, bueno, fue la primera mujer en ir al espacio. Lo hizo a bordo de la misión Vostok VI, donde orbitó un total de 48 veces alrededor de la Tierra en tres días de misión. Actualmente es diputada en la Duma Estatal Rusa. La siguiente mujer de la que os quiero hablar es Katherine Johnson. Pese a haber nacido en el seno de una familia muy humilde de Virginia, y a su condición racial, era afroamericana, logró graduarse en matemáticas y francés a la corta edad de 18 años. En 1953 comenzó a trabajar para la NACA, la predecesora de la NASA. Su curiosidad y control numérico le llevó a realizar todos los cálculos para el proyecto Mercury, siendo así la responsable de la trayectoria parabólica del primer vuelo tripulado al espacio de los Estados Unidos. Sus cálculos también fueron claves en el lanzamiento del Apolo XI y en el relativo éxito de la misión Apolo XIII. Y, para quien no lo sepa, el Apolo XI fue la misión que llevó al primer hombre a la Luna. Si nos preguntan acerca de personas que han redactado teorías de la evolución, pensamos en Darwin y Lamarck. Pero también debemos incluir a Lynn Margulis. Esta bióloga justificó uno de los principales dogmas de la biología, que es que toda célula procede por división de otra célula. Creó la teoría endosimbiótica, que nos dice que las células eucariotas actuales proceden de células prokaryotas antiguas que entraron en simbiosis con bacterias. Bacterias aeróbicas proporcionaron lo que hoy son las mitocondrias, que son órganos celulares encargados de la respiración celular. Y bacterias fotosintéticas proporcionaron a las células vegetales los cloroplastos, que son los órganos responsables de la fotosíntesis. Sigamos hablando de otra bióloga, llamada Rosalind Franklin. A todo el mundo que la conozca, sé que esta no es su foto más famosa, pero me gustó ponerla, porque es en la que encontré que sale haciendo su trabajo. ¿Qué hizo esta mujer? Realizó la famosa Fotografía 51, que muestra la estructura del ADN. Por lo tanto, fue su descubridora. Watson y Crick le robaron esta fotografía y se llevaron el premio Nobel. Su jefe, llamado Maurice Wilkins, también se llevó el premio Nobel. Años después, Maurice Wilkins confesó que todo el trabajo había sido hecho por Rosalind Franklin. No obstante, Rosalind Franklin ya había muerto a causa de usar rayos X sin protección para obtener la fotografía 51. Ya no se le podía dar el premio Nobel, pero su labor nunca será olvidada. Y bueno, ¿a quién nos toca ahora? Por si no lo habéis adivinado, ¡tadad! Tenemos a otra bióloga. Se llamaba Barbara McClintock y fue genetista. Ganó el premio Nobel de Medicina en el año 1963. Aunque no lo tuvo fácil como investigadora, su principal éxito vino de la mano del maíz y de su genoma. McClintock observó que este genoma estaba compuesto por letras. Las famosas bases nitrogenadas, A, T, G, C... Si es ARN, tenemos también el uracilo. Y bueno, vio por primera vez que existían una serie de secuencias genéticas que podían cambiar su posición. De esta manera, elaboró el primer mapa de un genoma, en este caso, del maíz. Como ya hemos dicho, que más tarde se serviría para determinar los mecanismos de cambio y de regulación genética. Como Coruñés, me siento especialmente orgulloso de mencionar a esta mujer. Se llamaba María José Fabonenburger y es nativa de mi ciudad. Nació en 1927 en el seno de una familia de padres arsacianos. Y bueno, obtuvo en el año 1953 una de las primeras becas Fulbright, lo que le permitió estudiar matemáticas en la Universidad Estadounidense de Yale. Su investigación se centró principalmente en la teoría de los grupos de números y en el álgebra de Lee. Dirigió ocho tesis doctorales y publicó numerosos artículos de investigación. Una calle lleva su nombre en mi ciudad. Hablemos ahora de Mileva Marek, la primera esposa de Albert Einstein. Las famosas teorías de Einstein acerca del efecto fotoeléctrico y la teoría de la relatividad especial fueron idea suya. De hecho, esta última fue el tema de su tesis doctoral. Grace Hopper fue una matemática y contralmirante de la Armada Estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Creó el lenguaje COBOL, que fue clave en el desarrollo de la computación moderna. Gracias a este sistema se lograron acelerar los tiempos y mejorar el desempeño en programación. Este lenguaje de programación permitió aportar lo que serían una sucesión interminable de ceros y unos. Gracias a este invento se pudo desarrollar posteriormente el ordenador personal. La astrofísica Jocelyn Bell, nacida en Belfast en el año 1943, descubrió la señal que emite un pulsar, una estrella de neutrones que emite radiación periódicamente. Inicialmente lo denominó Little Green Man, pequeños hombres verdes, pensando que esta señal procedía de una civilización extraterrestre. Y ahora sí, hablemos de Marie Curie, la primera mujer en ganar el Nobel, en este caso el Nobel de Física en el año 1903, aunque posteriormente, en 1911, ganó el Nobel de Química. Sus principales logros incluyen los primeros estudios sobre la radioactividad, término que ella misma apuñó, así como métodos para el aislamiento de radioisótopos y el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el polonio, nombre que puso en honor a su polonia natal, y el radio. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplastias con isotopos radiactivos. Esto fue el predecesor de la radioterapia contra el cáncer. Fundo el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen como los principales centros en la investigación médica en la actualidad. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que haya cumplido su objetivo y que os haya concienciado acerca del papel de la mujer en la historia de la ciencia. Y así, dadle a un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.